bienvenidos un nuevo vídeo de este canal alfabetagama y como ya vieron el título del vídeo les voy a hablar de una revista literaria donde pueden publicar cuál es de cuál revista hablo así que se primero que estaba haciendo limpieza porque tengo algunas cosas que ya no me caben por ejemplo aquí estoy en este sillón que estaba por fin está despejado pero estaba cubierto de libros y de ropa más libros que ropa y encontré en los descansos de los brazos las revistas las que le voy a hablar bueno la revista voy a hablar de esa revista como ya como ya vieron el título se llama la pluma del ganso porque quiero hablarles de esa revista bueno la verdad es que ya es una tradición y en este pleno 2020 bueno desde siempre la verdad es muy difícil que una revista literaria cultural permanezca en circulación sin subsidios o sea por sí mismo y esta revista va a conseguir esta revista además se autodenomina revista club ahora verán por qué esta revista se sostiene sólo en las contribuciones de las suscripciones de cada uno de los miembros que escribe aquí por supuesto cualquiera se puede suscribir pagando por supuesto una una cuota a la revista para llevar a cabo esa impresión no es muy regular es trimestral la revista se define así mismo la revista de literatura literatura y artes porque como verán acá las portada y la contraportada tengo otro número estas obras todo 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 el contenido de esta revista y sobra de los suscriptores esa revista surgió en 1995 yo la comencé a consumir como en 2000 no recuerdo porque tengo la primera revista que compré por supuesto todavía en algún lugar quizá también sepultada pero en algún lugar si las tengo y me llamaron que sea una portada y después bueno desde entonces en el 2000 pero era un mocoso no tenía dinero y bueno estas revistas ya no ya no las primeras ya no traen mejor dicho bueno las primeras traían como toda revista que se promueve una una solicitud de suscripción donde eran todos los datos el coste el importe algún regalito por ahí o sea si se suscribe se regalamos tal cosa esta también lo traía y bueno en ese entonces no es mucho por suscribirse a esto por ser más que suscribirse por ser miembro por miembro colaborador por miembro colaborador y le voy a decir por qué vale la pena ya no recuerdo cuánto es cuánto eran ese entonces no sé ahora y ahora ya no trae ese esa página destinada a eso decir si quieres formar parte de la revista club un alcanza este puedes suscribirte o hacerte miembro o tanto monto en fin ahora lo que trae para para motivar solo es esta parte de acá qué dice dice esto se los voy a leer no es posible cómo es que usted escritor emergente escritor o poeta emergente todavía cree que revista la pluma del ganso es nada más que una revista cultural llámenos y descubra qué hay detrás de revista la pluma del ganso ella es solamente la punta del iceberg y bueno como verán acá sus libros más recientes ya no es solo una revista es una editorial hablar de esta revista en verdad ya es clásica ya desde culto porque en verdad les digo es asombroso que una revista solo con las contribuciones es decir con las suscripciones anuales de sus miembros se sostenga y si no sé si se alcanza a ver pero es una buena impresión la pasta está plastificada a mí me gusta todo esto incluso se puede publicar de lo que sea poesía novela por por este por fragmentos es decir ya sea por capítulos por entregas pues por lo que sea novelas así porque no se puede publicar una novela así pero sí por entregas por capítulos por secciones en fin trae poesía y esto también es un ensayo se puede publicar todo lo que se quiera pero eso también obra plástica porque es revista cultural revista de artes visuales en fin y en esa sección se también bueno cualquiera puede enviar sus obras y se las publica aquí también en una pequeña sección se llama está está aquí no aquí está usted como verán el espacio es pequeño por los pequeños dos párrafos pero bueno cualquiera puede publicar este fue enviado Marilú Jarufe de Viña del Mar Chile y bueno trae eso también es importante trae los datos de contacto bueno correo en este caso no sé si este bueno este ensayo es el premio nacional de novela ganó o sea se puede publicar de lo que sea y puede uno tener contacto con los autores yo tuve contacto con varios autores acá los que me gustaron y contactaba con ellos y me brindaban más obra o sea no son como como artistas mamones que dicen no se compra mi libro en fin estas personas me compartían su obra gratis o sea me llaman un cuento y me dicen oye a ver que te parece esto y yo por supuesto lo leía y lo retroalimentado decía tal me pareció bien o malo o según las cosas ese se me pareció malo ese se me pareció bien las personajes en fin vean este poema el vuelo de las ganas bueno y así hay varios y aparte esa es la no basta esa es la otra tengo más pero en algún lugar esa por ejemplo es el número 100 y quería mostrarles hay muchas dinámicas en las revistas en este club que bueno es por ser miembro hay por ejemplo talleres literarios de lo que sea poesía, novela, cuento concursos literarios que va más allá ahorita les enseño cómo es que premian ahí en esta en la revista yo por supuesto no pertenezco les digo quise pertenecer pero no tenía dinero y después eso me olvidó ya cuando tuve ahora justo ahora que la estoy viendo otra vez la acabo de encontrar y por eso quise hacer este video quiero me estoy animando ahora sí a pagar una membresía y pues publicar acá porque es tiene muy buen papel no se escuchen el grano el grano es grueso es buen papel vean ah ahí está vean justo aquí en la revista haciendo el recordatorio de que bueno cumplen sin números aso estaba la mitad ahí está cuesta 30 pesos bueno si no saben dónde encontrarla me muetran en Sanbros yo es el único lugar donde lo he encontrado 30 pesos yo recuerdo que antes me pesaba menos y aquí está no sé si se vea esta es la revista número 1 la portada de la revista número 1 agosto-octubre agosto-octubre era bimestral ahora es bimestral año 1 precio 15 pesos regalada y por este trabajo por mí está perfecto ahora aquí ya libros y eso es lo que les voy a hablar ahorita qué pasa con el libro ya no sólo publica la revista sino que ediciones la pluma del ganso este libro por supuesto no lo compré justo vino con esta revista los dos y vean quería mostrarles aquí esto porque bueno a mí me parece muy favorable es muy muy bueno igual esto está plastificado y se ve como brilla es un buen papel igual el papel los poemas es un poemario de una vez a ver lo enseño poema sueño con alas de francisco campo jaimes por supuesto aquí está la contraportada su rostro y bueno pequeñas referencias una bibliografía de este señor del autor ahora vean esto bueno les voy a enseñar el contenido nada más para que vean que si es un buen papel y esta parte es que le quería leer derechos reservados francisco campo jaimes primera edición junio de 2017 o sea tiene tres años y aquí cuidado de la edición y captura en primer lugar destaca francisco o campo jaimes o sea el autor en segundo lugar danton chelen pranulic pranulic que es el fundador de la revista o sea solo dos personas armaron eso pero sobre todo el autor tuvo que ver en la producción de su libro eso por supuesto es valiosísimo dio el visto bueno a él no solo lo dejó y ya hay que haga la editorial lo que sea no él estuvo inmiscuido eso es para mí es muy valioso y ahora vean no solo eso tiene esos pequeños detalles esta hoja estas hojas que van por las partes o capítulos en este caso dice parte acaban de chocar no sé no sé si lo grabó el video pero acaba un auto de chocar muy duro parece que fui aquí a la esquina de mi casa bueno quizás se escuche después la ambulancia una patrulla entonces saben por qué esto en estas ilustraciones aquí seguido suceden no sé borrachos o yo que sé pero suceden accidentes de tránsito así que sigamos con esto estoy tratando de escuchar disculpen de chismoso pero bueno vean la parte y el grano igual les digo es muy buen grano el papel y vean esto del tiraje bueno aquí se ve como sea se los voy a leer dice sueño con alas tiene la misma tipografía que la voy a ver acá y dice se tiraron en esta primera edición 1160 ejemplares bueno junio de 2017 ciudad de México 1160 ejemplares por supuesto son pocos pero esto esto es el premio que les dan a los en los concursos literarios tener un libro y que te lea que esté en circulación en todo el mundo porque esta esto llega a todo el mundo no solo en Ciudad de México como les digo pueden escribir de todo el mundo pueden ser miembros en cualquier país en donde residan y otro de de un plus que da la revista bueno ser miembro es que aparte de celebrar concursos y de tener opción a esto pública hacen reuniones anuales creo que son anuales donde todos los miembros se reúnen y dialogan se retroalimentan en fin o sea en un restaurante la comida creo que es pagada incluye ser miembro de esto y bueno son como algo bonito pero es lo más valioso para mi así que bueno si quieren que hablen más sobre la revista más a fondo bueno les voy a dejar como sea aquí el contacto en sus redes sociales para que vayan a sus redes sociales las revistas son constantes sus publicaciones y si quieren más información en la revista pues háganmelo saber en los comentarios para hacer un video nuevo les muestro quizá si les gusta yo si quieren más información les muestro las otras revistas que tengo pero sobre todo para tener esto tener una obra pública y bueno a partir de esto les voy a empezar a hablar también sobre revistas literarias donde pueden publicar donde pueden distribuir su obra de manera gratis también no hay pago pero si quieren ser leídos es lo importante para mí pues les traeré más videos sobre información de revistas literarias con cursos literarios en fin bueno si les apetece así que aquí déjenme sus comentarios les gustó compartan suscríbanse déjense dedo arriba o estos o los que quieran y y estamos en contacto estamos viéndonos gracias por su tiempo por el tiempo que ya han visto este video no importa si lo vieron solo un segundo tiempo es muy valioso así que se los agradezco mucho así que nos vemos cuídense mucho y hasta la próxima no importa no importa Gracias.